a militares en situación de reforma por una serie de delitos, de crímenes cometidos por ellos, o vamos a ver si por ellos, pero por fuerzas uruguayas en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos, entre los imputados está Jorge Arab, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y el ex policía Ricardo Medina. Entre los delitos, los crímenes que se cometieron en Buenos Aires y que se incluyen en esta causa están los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelow y la desaparición de Manuel Liberoff. También la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, eran los hijos de Rosario Barredo, y la supresión del Estado Civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Para hablar de este caso, de cómo se llegó a esta imputación, recibimos al fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percival, le bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Por favor. Definamos esta causa, es decir, ¿qué crímenes, qué actividades están analizadas en esta causa? ¿Sólo los más famosos asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y los que fueron asesinados con ellos o otras actividades de la dictadura en Buenos Aires? No, en esta causa se imputaron 12 homicidios, dos desapariciones forzadas, decenas de privación de libertad, decenas de abuso de autoridad contra los detenidos, las supresiones y suposiciones del Estado que usted manejó y a su vez delitos de rapiña. Todo eso conforma a la misma causa. Sí, sí, necesariamente en el marco, o sea, la investigación inicial surge a partir de las denuncias de las que ustedes manifestaron, de la familia Michelini Gutiérrez Ruiz, Guaylo Ibarreo y Gabriela Schroeder. A eso le incorporamos también la investigación sobre Macarena Hellman, porque concomitantemente a que llegaron las denuncias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia de revisión sobre el caso Hellman, donde observaba a Uruguay porque no había investigado la situación de ella. Y en el marco de toda la investigación que fuimos haciendo, fuimos advirtiendo que había un conjunto de hechos delictivos que no habían sido investigados en su momento y que por el principio de oficialidad o de obligatoriedad de la acción penal debimos incorporar. Son algunos de los crímenes más emblemáticos ocurridos en aquel periodo. Una cosa que usted ha dicho es que usted no puede hacer milagros y en algunos casos no puede llegar a saber quién los ejecutó materialmente, que eso es un poco lo que pasa con los asesinatos de... Gutiérrez Ruiz, Michelini, Barredo y Guaitlo. Bueno, nosotros somos conscientes que en esto ha trabajado mucha gente. Nosotros no estamos en un proceso fundacional. Aquí en su momento la doctora Yance junto con el doctor Charles hicieron una investigación exhaustiva en su momento cuando se condenara a Bordaberri y a Blanco. Además existen innumerables investigaciones periodísticas, libros sobre la materia, investigaciones en Argentina y nunca se ha llegado a determinar quién fue el que efectuó los disparos. Ahora, que no se haya determinado eso no quiere decir que no se pueda determinar quiénes son los responsables. Claro, perdón, ya le doy la palabra a mis compañeros, pero en el caso que usted dice que el caso fue analizado y se condenaron a Bordaberri y a Juan Carlos Blanco, en aquel momento regía la ley de caducidad y no se podía juzgar militares. Es correcto. Fue por ese motivo que en ese momento solo se juzgaron a los civiles que podían ser juzgados de acuerdo al artículo 1 de la ley de caducidad. Pero ya se sabía en ese momento que estas otras personas, estos militares, habían tenido esa participación en los hechos. En la investigación que se hizo, ellos no fueron investigados, no fueron incitados al juzgado. Sí, cuando se hace la investigación del Parlamento, los nombres, algunos de los nombres de estas personas aparecen. Lo que no se señaló es que también la Fiscalía en el pedido de formalización pidió la captura internacional de Antonio Mato y la extradición de Manuel Cordero, que se los vincula también a estos hechos. Perdone que las corte. No, no, está bien. A mí lo que me interesaba conocer es, bueno, basándome en la amplia trayectoria que tiene usted en investigaciones de este tipo, es saber si usted distingue en la medida de lo posible, porque reconstruir todo esto debe ser muy difícil y se apoya mucho en la interpretación, pero si usted distingue que los militares hayan tenido un modo superandi diferente por tratarse justamente de figuras políticas de relevancia social como este Miquilini o Héctor Gutiérrez Ruiz, en este caso puntualmente. Bueno, una parte del pedido de formalización se detiene precisamente en los posibles motivos. Aquí hubo motivos políticos y motivos económicos. Y un tercer motivo con respecto a Gutiérrez Ruiz. El motivo político claro es que en esos momentos se estaban dando negociaciones entre el sector político y los sectores militares para una eventual salida, una vuelta a la democracia. El que encabezaba estas tratativas era el Ministro de Economía, Bec Villegas, de la dictadura, que él había tenido contacto con su sector político, con algunos militares. Por eso fue a Argentina, se entrevistó con Sermán Michelini, que era un actor político de primer nivel, y tenía previsto la entrevista con Wilson Ferreira Aldunate, que en ese momento era el líder político por excelencia, el candidato a la presidencia más votado en el año 71. Y bueno, y esto que estaba en Ciernes, finiquito, precisamente por la muerte. O sea que la posición que tenemos nosotros es que esto fue lo central para las muertes, abortar esa salida política. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué lo vinculamos a las personas que vinculamos? Porque precisamente uno de los perjudicados de esa salida democrática eran aquellos que estaban comprometidos con las violaciones a los derechos humanos, que eran parte de los organismos del CID y la Dirección de Información e Inteligencia. ¿Y acaban participando entonces o más jerarcas o más instituciones en lo que sería la idea intelectual de cómo llegar a ejecutar todo esto? Nosotros lo que señalamos... En un caso habitual, quiero decir, ¿no? A ver, para matar a las figuras de este nivel político, como era un senador muy relevante y el presidente de la Cámara de Diputados, y atentar contra el líder político más importante de la época, no puede haber sido resuelto por personas individuales, tiene que haber sido resuelto al más alto nivel. Y en esto está muy relacionado también con lo que tenía conocimiento Michelini, porque Michelini en ese tiempo, él realizó algunas cartas, envió unas cartas fundamentalmente al doctor Quijano, que era el director de Marx en aquel momento, un prestigioso intelectual uruguayo, en donde le ponían conocimiento estas tratativas que existían y también la posibilidad de aborto o la posibilidad de que se vuelva a la democracia, pero a partir de alguien de la dictadura, como había pasado en la dictadura de Terra. O sea, Michelini tenía conocimiento, porque obviamente tenía contactos con muchos políticos, pero también con algún integrante de las Fuerzas Armadas. Pero en esa puja entre determinados sectores primó a aquellos que estaban muy aferrados a la dictadura y obviamente a las violaciones de los derechos humanos. Ahora, en estos asesinatos siempre se habló de la participación de represores argentinos paramilitares. ¿Usted da por seguro que la decisión fue tomada en Uruguay? Nosotros eso tampoco lo podemos afirmar con certeza, porque no tenemos ningún documento ni nadie que nos diga eso. Lo que está claro es que coparticiparon los represores uruguayos con los argentinos, porque para llegar a estas conclusiones nosotros investigamos 17 procedimientos previos y 14 posteriores, pero todos en un mismo periodo, donde en todos nos surgían los mismos organismos y las mismas personas, por ende. Y quedó absolutamente confirmado, porque a ver, porque esto lo que nos llevó es a investigar el precóndor, que lo pudimos determinar y obviamente lo vamos a determinar con más precisión en el juicio, y el cóndor. Esto es claramente la presencia del plan Cóndor, y digamos que puede ser uno de los elementos clave del Cóndor, que es la muerte nada más y nada menos que de legisladores en otro país. Entonces, ahí probamos, primero, que los represores uruguayos actuaban con los argentinos y precisamente con la banda de Gordon, que era una banda que si bien trabajaba para el CID, trabajaban en forma paralela para su propio beneficio, probamos también que actuaban en el centro clandestino Bacacay y a su vez en Orleti. Entonces, todo esto nos da pautas, y esas pautas nosotros no podemos mirar para el costado. Y también acá en este punto es importante recalcarlo, porque a veces se plantea cómo se presenta tanto tiempo después las familias a plantear esto, y esto yo creo que lo que removió mucho fue que en Argentina, en el 2020, que es cuando se inicia esta denuncia, es la confirmación del centro clandestino Bacacay, que era a la vuelta de Orleti, que eso surge a partir de un documento desclasificado de Estados Unidos. Por eso nosotros hoy en curso tenemos varios exhortos a Estados Unidos para que aporten toda la información que tengan sobre el caso. ¿Y ha sido sencillo trabajar con la justicia argentina en el acceso a la información a partir de este descubrimiento de Bacacay? Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con los fiscales argentinos que se dedican a estos temas, hemos incluso trabajado mediante Zoom, tenemos un contacto permanente de nuestra unidad internacional de la Fiscalía que a su vez se conectan con ellos, y a través de ellos también estamos conectados con el juez Rafecas que ha tenido todas estas investigaciones. Nos ha llegado mucha información de Argentina y está en curso otra que hemos solicitado. No, 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 que yo ya pregunté varias y vos ninguna. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en la radio hace unos días, por eso estaba dejándolos avanzar ustedes. Me quedaba la duda, o mejor dicho, sería bueno explicar, usted va identificando responsabilidades distintas en algunos casos puntuales, por ejemplo nosotros empezamos hablando de los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, ahí el único que aparece de los imputados es Sarab, los otros imputados que mencionamos aparecen vinculados a estos otros homicidios o las desapariciones forzadas, digamos, eso sí se logró determinar qué tipo de vinculación tenían con cada uno de estos delitos que ustedes han investigado. Sí, nosotros lo que pudimos establecer con mucha certeza es que los organismos que operaban en Argentina, era el Servicio de Información y Defensa a través de su Departamento 3 de planes y operaciones, y en forma conjunta con la Dirección de Información e Inteligencia, y esto tiene su lógica. El primero que actúa en Argentina es Información e Inteligencia, ¿por qué? Porque estaban en democracia, entonces las conexiones iniciales entre policías y policía. A eso se suma el SID a través del Departamento 3, que coordina con la SIDE de Argentina, entonces esos fueron los que operaron allá. O sea, entonces, pero los otros involucrados están o vinculados a OCOA, OCOA 1, que actuaba en Canelones y Montevideo, y coparticiparon, sí, en algunos operativos, pero no en todo esto que es el eje central de la investigación, que son la muerte de los legisladores de Barredo de Guaylo y Libero. Justamente le quería preguntar eso, ¿quién es de esta gente que nombramos? Porque aparte hay uno que está mirando a Ricardo Medina y dice que él no tuvo nada que ver, que él no estuvo en Argentina, ¿quiénes se demostró que participaron efectivamente de los asesinatos de, se demostró o no, fueron imputados por participar efectivamente de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Guaylo y Barreda? Bueno, como lo dijo Gachasar recién, el único imputado es Arab. En el marco de la investigación falleció uno de los involucrados principales, que era Gavazo. Luego de la formalización falleció Vázquez y, como dije antes, Matos y Cordero estaban en eso. ¿Y Arab qué hizo en concreto? Arab, no. ¿Qué hizo en concreto? No. ¿De qué se lo acusa en concreto? Se lo acusa de todos los dos homicidios, las dos desapariciones, etcétera, lo que ya dije, porque formaba parte del equipo. Con respecto a Medina, Medina también fue CID Departamento 3 y venía de la policía. La diferencia es que Medina ingresa en junio, entonces a él se le imputan los delitos posteriores, no los anteriores, porque él no pudo haber estado nunca en mayo cuando ingresa al CID en junio. No, pero no, voy a cambiar levemente el tema, así que sí, porque nombró a Mato, que pidió su captura internacional, no está preso. Si mal no recuerdo, en una comisión parlamentaria que analizó este tema, él aparece como el principal señalado y aparece señalado como el verdadero ejecutor. Esa comisión parlamentaria, lo que se dijo ahí, siempre quedó en una nebulosa de si no había sido una operación de inteligencia de los propios imputados para dispersar la atención o apuntar hacia otro lado. ¿Qué impresión tiene usted de eso? La citación de Mato, el pedido de captura, parecería indicar que le otorga cierto asiduario, pero capaz que no. No, lo que pasa es que lo que usted manifestó es absolutamente correcto, y comparto eso que usted dijo. Lo que pasa es que la investigación nuestra abarca desde febrero del 74 hasta octubre del 76. Tenemos certeza absoluta de que Mato operaba en Argentina, entonces Mato está vinculado a todos los hechos que ocurrieron entre febrero del 74 y mayo del 76. Lo que pasa es que Mato no tenemos certeza de que en ese momento estuviera todavía en el Departamento 3, pero sí estamos reclamando su responsabilidad por todos los hechos anteriores, que hay varios muertos e incluso un desaparecido. Por ejemplo, Washington Barrios, la muerte de Javiv, Latrónica, y otros, ahora no los recuerdo, pero por eso es. No necesariamente que lo involucremos en las muertes de los legisladores. Bueno, en aquella comisión parlamentaria a una enfermera, que su nombre figura, es decir... Lo tenemos absolutamente en cuenta eso. ¿Pero es creíble esa versión? Que ya dice que Mato le confiesa que lo mató a Michelini, es a Michelini, no a Gutiérrez Ríos, no recuerdo cuál era. Yo no puedo decir si es creíble o no es creíble, nosotros no seguimos esa línea de investigación. Pero concretamente, ¿cuál es la línea de investigación sobre Mato? ¿Concretamente en qué se lo involucra? Bueno, Mato es una integrante del Departamento 3, entonces operaba, era uno de los represores que operaba en ese departamento y que actuó en Argentina. Lo que... No tenemos certeza que en el momento, en mayo, estuviera todavía en el Departamento 3. Entonces eso lo hace apartarse con respecto a los hechos principales, no a los anteriores. Claro. Ahí, capaz que conviene aclarar bien cómo es que usted llega a las conclusiones que llega. Usted determina los servicios o el departamento que estaban involucrados, trabajando en este caso en Buenos Aires, cómo era el modus operandi en una serie de operativos. Y por ejemplo, en el caso del amor de los legisladores, no llega a... O el asesinato de los legisladores, no llega a determinar exactamente quién hace qué, pero entiende que estos equipos estaban trabajando de una manera antes y de una manera después y entiende que esto se vio como parte de esos operativos. Eso es la teoría del caso en términos jurídicos y del nuevo código. Como nosotros tenemos probado que en 31 operativos operaron determinados organismos y determinadas personas, damos por hecho que en estos también operaron ellos. Porque además de esto hay un conjunto importante de indicios que también nos aportan. Para dar un ejemplo, los familiares de Gutiérrez Ruiz reconocen en el operativo a Fores, a Paqui Fores y a Gordon. Y esos precisamente eran los que operaban conjuntamente con los represores uruguayos porque eso está absolutamente probado en su actuación en Orleti. Por ejemplo, la hija de Michelini, cuando es traída a Uruguay, advierte una máquina de escribir que le trajeron a su padre que era la que él utilizaba. Además de que hay gente, por ejemplo, otro ejemplo, son indicios de los que les puedo tirar ahora, cuando es detenido Gatti en Argentina, en Automotores Orleti, y lo entrevistan con el perro Pérez que lo secuestraron para llevarlo ahí, para reclamar dinero por él, él le dice que esta es la misma gente que mató a Gutiérrez Ruiz. Y eso fue el 9 de junio. Y los hechos principales ocurrieron el 20 de mayo. Así, un conjunto de indicios que estamos trabajando y que tenemos... A su vez, usted decía, hay móviles políticos, hay móviles económicos también en el caso. Bueno, sí, lo que pasa es que estas bandas argentinas, en forma conjunta con los uruguayos, sustrajeron todos los bienes de las casas de las víctimas. Entonces, ese era un móvil importante para la intervención. ¿Para que sea habitual en cualquier otra...? Y además fueron por el dinero de las organizaciones políticas que tenían... ¿Por eso se lo acusa de rapiña? Por eso son las rapiñas. La novedad en este caso es que se imputa desaparición forzada y fue admitido por el juez, que hasta el momento ese era un tema que está en discusión. Y es la primera vez que también imputamos rapiña porque constatamos que efectivamente desvalijaron las casas de las víctimas. Pero el hecho de rapiñar en realidad no es un aspecto exclusivo de esta investigación, sino que eventualmente, o sí, podría suceder. Nosotros en esta investigación lo constatamos y por eso lo imputamos. En otros hechos hemos tenido también alguna sustracción, pero no hemos hecho imputaciones. Hay un tema que han planteado reiteradamente algunos familiares de prisioneros de Domingo Arena que plantean el tema de los presos políticos o prisioneros políticos. Y ya que lo tenemos acá presente, me gustaría que usted explicara concretamente por qué entienden que los presos de Domingo Arena no son presos políticos, porque siempre se hace como esa oposición entre los tupamaros como presos políticos o los presos políticos de la dictadura y los militares que hoy están presos. Y se insiste bastante con el tema de los presos políticos. Bueno, primero que nada, la gran mayoría de víctimas en este país no fueron tupamaros, o sea, que no se alzaron las armas contra las instituciones, que no cometieron ningún delito. La gran mayoría de las víctimas en este país fueron torturadas, privadas de su libertad, muchos desaparecidos y muchos muertos por el solo hecho de pensar distinto. Primer punto. Eso nos da una pauta de que esos efectivamente fueron presos políticos. Está clarísimo. Pero aún los tupamaros, aún cuando hayan tomado el camino de las armas, tampoco el Estado uruguayo no los pudo haber tratado como los trató. O sea, no se los pudo haber torturado, no se pudo haber matado, como ha acontecido abusos sexuales de todo tipo que hubo. Eso por un lado. Y las personas que hoy están condenadas, procesadas algunas, están... Y perdón, otro punto más. Los anteriores fueron todos pasados por la justicia militar. La justicia militar solo actuaba a partir de la prueba obtenida por la confesión por tortura. Esa era la prueba básicamente. Hoy, en un Estado democrático en el que estamos y que tenemos que defender a rajatabla... Perdón que lo interrumpa, incluso ni siquiera en confesión. Sí, sí. Es decir, simplemente en tortura, incluso si no hubiera confesión. Eso fueron como fueron juzgadas las víctimas del terrorismo de Estado. Las personas que hoy están en Domingo Arena están, primero, procesadas o condenadas con todas las garantías del caso que da un Estado de Derecho. Segundo, no son presos políticos porque si son crímenes de lesa humanidad, de los que están acusados, el crimen de lesa humanidad no es reconocido como un crimen político. Entonces, de ninguna manera que estos son delincuentes políticos porque no aplican desde el punto de vista jurídico y porque fueron juzgados a su vez con todas las garantías del caso. Hizo una descalificación al pasar muy fuerte de la justicia militar, pero se está tomando como prueba para algunos casos los documentos de la justicia militar. ¿No hay una contradicción en eso? No, no hay contradicción porque una cosa es cómo actuaron y otra cosa es lo que documentaron. Si se documentó que en tal muerte de una víctima los interrogadores eran cuál o tal, nosotros tenemos que dar por válido eso. Ahora, lo que tenemos certeza hoy es que todas las víctimas declararon bajo tortura. Pero en el afán de a veces probar, entre comillas, algunas cosas que habían ocurrido y se recurría, por ejemplo, a la confesión por tortura, ¿no cree que la justicia militar también puso en documentos que eran oficiales cosas que no eran como habían ocurrido? Bueno, eso no lo tenemos certeza. Eso sí que está en discusión en algún caso que usted ha trabajado, pero eso no tenemos certeza. Lo que nosotros tenemos es que hay un documento oficial que establece determinada cosa. Y eso nosotros lo tenemos que dar por válido hasta que no se pruebe lo contrario. Si se prueba lo contrario, nosotros... Yo le pongo un ejemplo, el legajo de Gabasso, por ejemplo, que lo leí de arriba para abajo muchas veces. Nunca estuvo en Buenos Aires. Y es oficial. Yo le puedo decir que yo también lo leí y estuvo en Buenos Aires. Bueno, sí, estuvo... No, pero estuvo, pero no por lo que nosotros... Estuvo por visita de... Sí, pero por ejemplo, se dice en el legajo de él que participó en la detención junto al CID de los hermanos Echenique del PCR. Y eso da una pauta de que estuvo. Yo eso no lo vi. Y es más, está tomado en consideración en el pedido de formalización. ¿En definitiva usted cree que si un documento de la justicia militar dice algo, hay que tomarlo como que es así? Bueno, sí, a ver. No solo tomamos el documento de la justicia militar, también analizamos el legajo del militar. Y además lo que dicen otras víctimas, ¿no? Porque, a ver, porque también esto, lo que se pone en consideración es la prueba que tomamos nosotros. Y dice, ah, porque solo se toma en consideración a las víctimas. Y nosotros decimos, sí, a las víctimas las consideramos porque es un elemento probatorio muy importante. Pero a las víctimas nosotros les sumamos el análisis de los legajos de los militares, el análisis de lo que surge de la justicia militar, el análisis de las fichas patronímicas que también, de las víctimas que también nos da información. Ese conjunto es lo que nos permite hacer las imputaciones que realizamos. No es que estamos condenando o procesando o pidiendo los procesamientos solo por lo que dicen las víctimas. Es el cruzamiento de datos de muchos años de trabajo, de historiadores, de archivólogos, etc. Pasa que sucede también, como decía Leo, que en ocasiones se han comprobado algunas mentiras, ¿no?, de declaraciones en los tribunales. Por ejemplo, en el caso, en uno de los casos más recientes que lo había publicado Leo en El Observador, el caso de Gomenzoro, en el que Gavazo admitía haberlo tirado él solo al Río Negro. Y en realidad había habido una versión anterior, también en tribunales, que era diferente. Entonces, me parece que eso también muestra que hay declaraciones que se hacían en la justicia militar que evidentemente no eran reales. O por lo menos cambiaban un poco la realidad. Cambiaban los hechos, se acusaba a otras personas. Lo que pasa es que no se puede hablar en forma genérica. Hay que haberlo a caso puntual. En el caso Gomenzoro hubo varias mentiras. Lo real es que Gavazo, ante la justicia ordinaria, que es la que vale, nunca admitió nada. Siempre negó todo. Lo del Tribunal de Honor surgió mucho después, donde tuvo participación Abercrombie. Y ahí se da una pauta totalmente distinta a lo que había ocurrido. Y si él hubiera declarado de forma correcta ante la justicia civil, seguramente una persona no hubiera estado procesada como estuvo. En todo caso se dio al revés. ¿Fue más honesto con el tribunal militar que con la justicia ordinaria? No sé si más honesto o menos honesto. Lo real es que ante los militares ellos admiten cosas que no lo admiten en la justicia. Una de las novedades que tiene este caso es esta megacausa de la que hablábamos al principio, es que la Suprema Corte de Justicia entendió que se podían imputar delitos considerados de lesa humanidad. Esa es una teoría que viene llevando adelante la Fiscalía en los casos anteriores y los procesamientos y condenas, imputaciones anteriores, pero que la Suprema Corte de Justicia no había accedido todavía y por lo tanto los jueces tampoco la estaban llevando. ¿Podemos explicar bien cómo es eso y cuál es la novedad concreta? Sí. La Suprema Corte de Justicia en este caso entendió que estábamos frente al crimen de lesa humanidad, pero solo refiriéndose a lo que es la excepción de inconstitucionalidad planteada. En esta oportunidad se votó 3 a 2 porque la Corte hoy está dividida. Hay dos ministros que opinan que estamos frente al crimen de lesa humanidad, dos que opinan que no, y la tercera integrante que nunca ha tratado el tema de fondo, solo ha planteado cuestiones formales. Lo que pasa es que en este caso la Corte fue integrada por dos ministros del Tribunal de Apelaciones que votaron por la posición de crimen de lesa humanidad. Que también eso es muy llamativo porque generalmente los ministros que ingresan a la Corte, los ministros del Tribunal de Apelaciones, generalmente votan por crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué ingresan? Porque una de las ministras que vota a favor de que sean crimen de lesa humanidad es recusada por las defensas de los militares. Por eso tiene que ser integrada la Corte. Ahora, ya para ir cerrando la entrevista, a mí me gustaría conocer cómo vivió usted esta audiencia de la semana pasada que sin duda con la mega causa marca un gran mojón en las investigaciones de la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo lo vivió con las víctimas, con los familiares de las víctimas y demás? Bueno, lo primero que fue una audiencia muy extensa, solo la lectura del pedido de formalización fue alrededor de cinco horas. Luego de eso se abrió un debate de dos horas que fue muy intenso y después vino la resolución del juez. Fue muy intensa y muy conmovedora. Sobre todo fue muy conmovedor el momento en que el juez dicta la formalización, resuelve el tema de la formalización. Las víctimas yo creo que se vieron muy conmovidas y para mí, que tengo muchos años en estos, la verdad que removió muchas cosas. ¿Cómo se siente usted trabajando en este caso y en todos, en una época en la cual no hay una colaboración especial de los acusados, más bien hay un silencio total? Y bueno, pasaron muchos años los documentos de la justicia militar tienen todos estos problemas que hablábamos, en fin. Usted investigando hechos tan lejanos y tan oscuros y tan dramáticos al mismo tiempo, ¿cómo se siente en ese trabajo? Muy a gusto, con respecto a lo que digan o no los imputados, está dentro de su derecho a no declarar, a no autoincriminarse, es parte del juego de la justicia y de una investigación penal. Yo me siento muy a gusto, me gusta mucho lo que hago, hace 31 años que me dedico a esto, es gran parte de mi vida, y si puedo colaborar en avanzar en verdad y justicia, me siento muy reconfortado. ¿Podemos saber algún día quién mató a Gutiérrez Ruiz y a Michelini? No, quiénes lo mataron o quiénes son responsables, sabemos. ¿Quién ejecutó? Es difícil. ¿Cree que es posible seguir avanzando en esta materia? Sí, sí, sin duda. Es más, yo lo he dicho en más de una oportunidad, si un fiscal en el año 85, cuando volvemos a la democracia, hubiera tenido la posibilidad de investigar, tenía mucho menos elementos de los que tenemos en la actualidad. Porque hoy tenemos mucha documentación, hay muchos organismos del Estado que colaboran en la tarea que nosotros hacemos, hay muchas investigaciones de historiadores que han avanzado, hay muchos periodistas que se han trabajado en esto y que de una forma apoyan en la función que hacemos. Yo creo que tenemos todo para seguir avanzando y echar más luz y justicia en esto. Fiscal Ricardo Percivali, muchas gracias por esa entrevista. No, por favor, a la sorda. Muy amable. Muchas gracias.